He descubierto el Fortnite de Monster Hunter y no se llama Monster Hunter, se llama Dauntless y aunque no está producido por Epic Games, está disponible como un juego free to play en el Epic Games Store y está disponible en PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series XS además de también estar disponible para stream en GE Force Now Dauntless es un ARPG desarrollado por Phoenix Labs una nueva perspectiva sobre el género de los juegos de rol de acción desarrollado por veteranos de la industria de Riot Games, Bioware y otro estudio aclamado después de un evento cataclísmico, la humanidad sobrevive en un mundo duro pero majestuoso de islas volotando bestias feroces conocidas como Behemoths ahora acechan la tierra eres un Slayer, un guerrero de élite que arriesga vida y miembros cazando la amenaza de los Behemoths en tu viaje forjarás un arsenal extraordinario de armas y equipamiento para superar formidables desafíos que amenazan nuestra supervivencia ¡Gracias! ¡Gracias!